Bienvenidos a Pirolex, prepárense para sumergirse a un mundo donde la riqueza, el poder y la influencia son moneda corriente. ¿Alguna vez te han preguntado quiénes son los verdaderos titanes de la fortuna en la vibrante Panamá? Es hora de descubrirlo, en este viaje desvelaremos las historias de éxito, la astucia empresarial y los talentos únicos que han llevado a las familias y personalidades más ricas de Panamá a acumular sus impresionantes fortunas, desde imperios inmobiliarios hasta genios de la música. Antes de empezar, no olvides suscribirte y pulsar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Número 10. Rubén Blades. Este panameño, nacido el 16 de julio de 1948, ha dominado con maestría la salsa y el jazz latino, infundiendo en cada melodía un sutil toque de sofisticación lírica inspirado en la nueva canción centroamericana y la nueva tropa cubana. Este innovador ha creado música de baile para personas pensantes y cada éxito, desde Pedro Navaja hasta el cantante, lleva su sello distintivo. Ha sido reconocido con 10 premios Grammy y 12 Grammy latinos, consagrado su lugar en la historia de la música. Además de su carrera musical, Blades ha tenido un impacto significativo en la política panameña, aportando una nueva dimensión a su tan impresionante currículum. Con una fortuna estimada en 10 millones de dólares, Rubén Blades no solo ha demostrado ser un talento excepcional, sino también una figura inspiradora y multifaceta de la cultura cubana. Número 9, Carlos Nodien Lee. Cariñosamente conocido como El Caballo, es otro gran representante de Panamá en el deporte del béisbol. Su carrera profesional que se ha extendido de 1999 hasta el 2012, ha abarcado numerosos equipos de la MLB, incluyendo Salomeas Blancas de Chicago, Cervecero de New York, Texas Ranger, Astro de Houston y Maryland de Miami. Su impresionante récord incluye 17 grandes alán, que lo ubican en el séptimo lugar de la historia de la MLB. Estas victorias no solo se inventaron su lugar en el deporte, sino que también construyeron su considerable fortuna, estimada en 65 millones. Con su potencial y destreza en el campo, Carlos Nodien Lee se ganó el respeto y la admiración de aficionados y compañeros de equipo. Su legado como uno de los más grandes bateadores del béisbol panameño quedará grabado en la memoria de todos los amantes del deporte. Número 8, Mariano Rivera. La leyenda panameña del béisbol, conocido como Moho o Sandman, sus 19 temporadas con los New York Jakers lo han convertido en un ícono de la Major League Béisbol. Con 652 salvamentos y 952 juegos terminados, el legado de Rivera es innegable. Fue inmortalizado en el Salón de la Fama del Béisbol en 2019 y ha acumulado numerosos premios. Su habilidad con la bola rápida le ha proporcionado no solo un lugar en la historia, sino también una fortuna estimada en 90 millones. Desde sus primeros días en la Liga Menores, Rivera demostró su talento excepcional. Su dominio en el montículo y su termina cúter se volvieron su sello distintivo. Hoy en día se presencia importante y su capacidad para cerrar los juegos lo convirtieron en el mejor cerrador de todos los tiempos. Mariano Rivera es mucho más que un jugador de béisbol. Su humildad, ética, de trabajo y compromiso con los que la comunidad lo han convertido en un ejemplo a seguir dentro y fuera del campo. Su legado perdurará en la historia del béisbol, recordado como uno de los mejores íconos del deporte. Número 7. Familia Toledano. Los monarcas de las aves en Panamá, encabezados por Richard Toledano, fundador de Productos Toledanos, una de las principales empresas avícolas del país, su imperio ha crecido, transformando un negocio de aves en una cadena completa de restaurante de comida rápida, con un patrimonio valuado en 170,8 millones de dólares. La historia de la familia toledano ejemplifica cómo una marca puede convertirse en un sinónimo de calidad y sabor en todo el país. Ha tejido su imperio, llevando la satisfacción de sus productos a cada rincón. Los toledanos han conquistado los paladares de Panamá, convirtiéndose en líderes indiscutibles del sector avícola. Esta dinastía avícola ha dejado su huella en la industria, demostrando que la excelencia y el compromiso pueden construir un imperio. La familia toledano es la epitome de calidad, sabor y éxito en el mundo de la agricultura panameña. Número 6. Arturo Donaldo Melo Sarasqueta. El pilar del Grupo Melo Sa desde 1948. Y el Grupo Melo ha crecido y diversificado sus inversiones, gracias a la visión empresarial de Don Manuel Eleutelio Mela Vilas, primer ingeniero agronómico de Panamá. Desde Melo y Comasa hasta Copama y Pío Pío. La lista de empresas bajo el paraguas del Grupo Melo es extensa y su éxito financiero es impresionante, acumulando ingresos totales de 450 millones de dólares. El legado de Arturo es un testamento de cómo el arduo trabajo y la visión pueden construir un imperio que trasciende tras generaciones. Número 5. Juan Carlos Varela Rodríguez. Es mucho más que un hombre en la escena política de Panamá. Es un auténtico faro de influencia y cambio, ingeniero de formación y empresario de éxito. Su destreza multidisciplinaria se refleja en la diversidad de sus roles en la administración pública, los cuales incluyen la presidencia y la vicepresidencia de la República de Panamá. Su carrera política ha estado salpicada de momentos destacados, evidenciando una tenacidad y habilidad excepcional para maniobrar con éxito en las complejas aguas de la política panameña. La dedicación de Varela a su nación no se limita a su mandato político, ya que también ha tenido un impacto significativo en el sector privado, aportando su visión y experiencia como empresario para formar el crecimiento y desarrollo económico. El legado de Varela en el servicio político es indiscutible. A través de su liderazgo y compromiso con la mejora continua, ha dejado una marca duradera en la historia de Panamá. Sin duda, se ha ganado su lugar como una figura clave en la tepestría de la nación, y su influencia perdurará en los años venideros. En el puesto número 4 tenemos al italiano Sandro Salzano, el autodenominado hombre de negocios hecho a sí mismo. Nacido en Italia, este emprendedor llevó su pasión y astucia a Panamá, donde su valor neto ha alcanzado la friolera de 1.200 millones de dólares. Sandro no se contenta con ser un empresario en serie. También es filántropo y está dedicado a mejorar la educación de los niños en Panamá. Como si eso no fuera suficiente, Salzano ha sido honrado por el Foro Económico Mundial como joven líder global. Número 3. Moisés Cohen. Desde las humildes raíces de la ciudad de Colón, Moisés ha labrado su propio camino hacia la cima. Con un valor neto de 1.577 millones de dólares, su hambre de conocimiento y ambición le llevaron a obtener una beca Fulbright y estudiar en la prestigiosa Universidad de Stanford. Desde la fundación de su primera empresa, Sistema Jurídico S.A., hasta la creación de su imperio, Moisés ha demostrado que la determinación y la visión pueden llevar a cualquier persona a alturas increíbles. Número 2. Alfredo Alemán. En el puesto número 2 tenemos a Alfredo Alemán, un capitán de la industria inmobiliaria y con propietario de una compañía que ha dibujado el perfil de la ciudad de Panamá. Su imperio engloba desde centros comerciales y barrios residenciales hasta rascacielos y complejos turísticos. Además de su dominio sobre el terreno, Alemán ha construido una fortuna de 1.900 millones de dólares gracias a sus variadas inversiones, que incluyen el grupo de pueblos y a diario Metro Libre. Su astucia para los negocios y su innegable habilidad para supervisar y ejecutar proyectos de gran envergadura, lo sitúan como un gigante del paisaje empresarial en Panamá. Número 1. Stanley Mota. En la cima de la epidemia de la riqueza panameña, se encuentra Stanley Mota con una fortuna de 4.440 millones de dólares. Conocido por ser hijo del pionero de las tiendas libres de impuestos en América, Stanley ha tomado la antorcha familiar y la ha llevado a nuevos niveles, participando en gigantes como Copa Airlines y Mota Internacional. Este magnate de los negocios no solo acumula riqueza, también recolecta premios internacionales por su contribución al desarrollo y responsabilidad social empresarial. Ciertamente un gigante en el mundo de los negocios. Y así hemos llegado al final de nuestro viaje a través de las riquezas y el éxito de estos panameños, de los impresionantes imperios que han construido hasta contribuciones culturales que han hecho. Cada uno de ellos es un testamento de lo que se puede lograr con visión, determinación y a veces un poco de ritmo. Si disfrutaste este video y estás ansiado por descubrir más sobre las personas y lugares más interesantes del mundo, no olvides darle like al video, suscribirte a nuestro canal y pulsar la campanita para estar al tanto de nuestras próximas aventuras.